Voy a hacer pasar a tu mamá, Rosalba, quien creo que no está fíjole, pues nada contenta con esa relación. Y sobre todo, pues digo, pongámonos en los zapatos de la mamá. ¿Quién va a querer ver como madre a su hijo infeliz, no? Adelante. Mi hija está cegada por tanto dolor que ha tenido que pasar. Y ese Norman es un aprovechado. Yo nunca estuve de acuerdo que regresara con él. Porque como se lo he dicho, la changla que uno tira no se vuelve a levantar. Entiende, mi hijita, que perro es perro y donde quiera que le sirvan, él va a comer. Yo de mi parte no confío nada en él. Bienvenida, Rosalba. Ese dicho me gustó. Y mucho. Perro es perro y donde quiera que le sirvan, él va a comer. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. O sea, ya estoy cansada de hacerle ver las cosas a mi niña. Y no. O sea, usted la escuchó. Usted la escuchó que siempre me meto. ¿Cómo no me voy a meter si yo no la veo feliz? Si yo no la veo bien. Si yo veo el banquetón que tiene. ¿Perdón? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Ajá. Sandy y un varón. Un varón. La banquetera es tuya. Y tú invitaste a tu hija a trabajar contigo. Todo esto fue a raíz de lo que sucedió con Norman. De la infidelidad y todo ese tipo de rollos. Fíjate qué padre. Hasta ahí me gustó. ¿Cómo pudiste tú potencializar ese dolor? Porque para eso nos sirven los dolores. Para eso nos deben de servir los duelos, Gaby. No para echarnos a llorar y decir, pues ya se me terminó la vida. No. Creo yo que cuando la vida o alguna circunstancia, alguna situación que vivamos nos orilla a tomar otra decisión, debemos de ponerle mucha atención y finalmente decir, a ver, las cosas pasan por algo y también por algo no pasan, como digo, ¿no? Entonces, qué buena onda que tiene una madre como Rosalba, que le dijo, oye, vente a trabajar conmigo. ¿Qué necesidad tienes tú de estar en un empleo donde vas a estar pidiendo, viendo este tipo de cosas que no te mereces, no? Otra cosa en la que me ayuda la terapia o una tanatóloga o alguien con las certificaciones. Me ayuda a encontrar dentro de la tragedia, dentro del malestar, herramientas para tomarlas como impulso y usarlas, y usarlas, perdón, a mi favor. Y entonces no quedarme en el hoyo ahí estancada y sufriendo y llorando, sino con todo esto adverso, ¿cómo le puedo hacer para usarlas como impulso y que me lleven a ir para adelante? Claro. Sandy, todo el programa mencionado es que yo soy feliz, yo soy feliz. ¿Y se le ve una cara de tristeza? Que te veas en el espejo y a ver si te crees. Así es, te ves triste. No ha dicho más cosas, o sea, no ha sido ella honesta al decirlo. ¿Por qué no le dijiste lo de los 10 mil pesos? No tengo nada de 10 mil pesos. Le pidió prestado para un amigo, mi yerno, y los cobró él, compró boletos para irse a Cancún, no con ella. ¿Con qué? Sí, con los hijos y con la mamá de los hijos, se supone. ¿Hace cuánto le pidieron? Hace unos cinco o seis meses más o menos. ¿Es verdad, Norma? Sí, de hecho yo le dije que fuéramos, pero realmente en ella no podía ir por trabajo. Alguien tenía que ayudar a la vida. No, espérame, espérame, espérame. Tú le pediste 10 mil pesos prestados a Sandy, aparte de todo lo que te ha dado. Sí, era para un amigo. ¿Y para qué los 10 mil pesos? Para un negocio que desafortunadamente salió mal, pero al final me los devolvieron a mí, solo que ese dinero hubo una oferta y pues yo compré. ¿Una oferta de qué? De un viaje, el cual me hizo fácil comprarlo, llevar a los niños. Yo sabía que iba a estar de acuerdo y afortunadamente yo... O sea, tomaste decisiones sin consultarla. Sí, claro, pero yo sabía que a ella le iba a gustar. ¿Pero le preguntaste? ¿Tú acaso le preguntaste cuando menos? No, no le pregunté. ¿No te preguntó nada? No, yo después ya supe que se iba a ir con los niños. Sí, se fue al viaje solo. ¿Con quién? No se sabe. ¿Con quién? Con los niños, justo. Por eso es que yo... ¿Y con la mamá de los niños? Sí, pues alguien tenía que ayudarme a cuidar a los niños. ¿Y con la mamá no creo tampoco, sí? ¿Está oyendo lo que dice? Dice que con la mamá de los niños para que le ayudara a cuidar a los niños. Alguien me tenía que ayudar, eso no tiene nada de malo. O sea, ni siquiera eres capaz de cuidar a tus hijos. Bueno, sí, pero... Que además tienen siete, tampoco es que a los niños les tengas que cambiar el pañal. Porque los niños son felices así. Sí, pero ellos necesitan el apoyo. Pero que se supone que si la señora... Hasta le dices que... Ay, otra cosa que está mal. Sandy, tú eres la segunda mamá de los niños. Sí es. No, no es su segunda mamá. Es más, no hay segundas mamás. Así la venía. Mamá es una. Y punto. ¿O tú tienes dos mamás? No. ¿Alguien de aquí del público tiene dos mamás? No. No. Una cosa es que tengamos el apoyo de la pareja, de nuestro marido, lo que sea, que es respetable y que es respetuosa y demás. Pero, madre, como dicen por ahí, solo hay una. Solamente hay una. ¿Te parece que se vaya con los amigos? ¿Tú te consideras la segunda mamá de los niños? Pues yo los... Tú no te vas con amigas. Yo te cuido. Yo te he enseñado a trabajar. Tantito, Rosalba. ¿Te consideras la segunda mamá de los niños? ¿La verdad? Pues sí. Sí, ok. Si eres la segunda mamá o te consideras normal la segunda mamá de los niños y tú ya te la compraste, ¿por qué no fuiste al viaje? Porque yo tenía que trabajar. ¿Eh? Yo tenía que trabajar y él no me avisó con tiempo. ¿Y Norman? Bueno, ella me apoya, pero lo que yo tengo también se lo entrego. Válgame Dios con el apoyo. Pues es que... ¿Pero cuál es el tuyo? Porque lo que yo gano también no me toca para eso. ¿Pero qué gana si no le pides la pensión para tu mamá? Bueno, porque no gano lo mismo que gana ella. ¿Cuánto ganas, Almes? Pues gano muy poco, o sea, dependiendo de ventas. Hay veces que no tengo ventas y obviamente no hay ventas y no tengo recursos para poder... ¿Y por qué no te pones a meserear en la banquetera? Exacto, es lo que yo iba a comentar. Porque si no quieres lidiar con la señora... ¿Por qué qué? Lidiar con la señora todos los días y... Ay, sí, ¿verdad? Ahí no va a estar tan fácil que le saques el dinero. Pero ahí estábamos también más tiempo juntos, igual... ¿Y voy a un consejo? Pues yo creo. ¿Cómo te llevas tú con Lucy? Bien. Bien. Quiero mucho a la señora, sí. ¿Y ella te debe de adorar? Sí, me quiero mucho. Porque realmente si no fuera por ti, mujer, pues ella no podría tratarse de este padecimiento que tiene. Ahora, trapecé de nuevo y con el mismo hombre. Ese es el tema de hoy. Y bueno, ¿cómo te llevas tú con Lucy? ¿Bien? ¿No tienes bronca con ella? Ok. ¿Tú bien? Sí. En un momento que está enferma. Sí. Pero se me hace un abuso de toda la fama. Sí, pero te voy a decir algo. Sí es un abuso, pero te voy a decir algo. Si has tenido la oportunidad de asistir a una persona, llámese Lucy, llámese otra persona, con lo que a ti tanto trabajo te cuesta ganarte, estás realmente haciendo una obra de caridad. Sí es un abuso lo que está haciendo Norma contigo, ¿ok? Sí lo es. Pero créeme que lo que estés haciendo por alguien sin interés y con el único interés de que esté bien, no tienes idea la cantidad de bendiciones que te van a regresar. Y yo espero que la primera, y te lo voy a decir porque así lo pienso y así lo estoy sintiendo. Y lo estoy vibrando así. Sea un no bueno, excelente hombre, que es lo que yo creo que te mereces. Pero con él yo lo tengo. Él no es.